Ya no le deshago Voy Ya va a oxidar No mas no me la vayas Si la dejan Oh unos gritones Para que no estume Para que no estume Yo los llamo asi que allí Luego luego hay un malventado Hijo de En que piensan pangas Que hambre tienes Por albunera Dice que te quieres trepar Te quieres subir a la camioneta La llave de la camioneta Si Ya ves Aquí hay dos choferes Mauricio y Marco Yo me venia manejando No que ninguno encuentra la llave de la camioneta El ultimo que maneja Fue Mauricio ¿Y yo? Ah si ya recuerdo Le eche a un lado ¿Quieres vender? ¿Quiere plato? Ya compre ya Yo no se Evelyn Evelyn Pechoza Evelyn Pechoza Evelyn ¿Que? ¿Están trabajando tío? Que allá se vean en la casa Les paso un disco a cada quien Nena nena Les pongo música de José José A mi tambien ¿De que? Nena 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 No ya el hielito ya no Hielito ya no Me gustó No ya no hay hielito No hay hielito Sian te pido un favor me la metes ahí Nena nena El hielito ya no hay Ya dije ¿Tienes calucito? Pero no te has quemado Te pusiste bien tu blanca Quiero a la nena Hay que dejar a que se enfriara Ya estuvimos mucho en el sol también La nena se va a enfriar Nena nena Le pusiste ahí en el hielo a la nena Ay chácase la ¿Cómo le vas a dar tan fría? ¿Eh? A ver enséñame No se la vayas a dar fría y le des en la torre a la garganta Ya ya esta ¿Ya con eso? Si si no te la vas a fregar Te la estamos cuidando No le des frio eh Ya esta tibia Así esta bien Ya dale su nena Uy si La fría Si Cuando hicimos la pipi la última vez ¿No te impregnaste del olor campeón? No ¿Cómo? No te des cuenta ¿No? Ah si olía ¡Ey! ¡Ey! Eve Evelyn 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 Cuid お ¡Ey! ¿Ya hizo la popo? Sí ¿Y sin pañales? ¿Quién hizo popó? Ya la limpiaron. Nada más. Preciosa. ¿Se vas a sentar ahí o qué? Sí, es que me quiero... Me ha entrado como suena. Ah, pues acuérdate. ¿Quién? Me va a acabar los bigotes. Nervio. Es azotador, dice que está ahí. ¿Qué es eso? No, 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 no. Sí, yo te amo, tío Mauricio. Te amo. Ya tengo que ver. Me siento bien. Tú no bailes la pelucha. Pelucha por aquí. Pelucha por aquí. Uy, abuelito, qué bueno que no se paró, porque yo ya tenía preparada la chancla. Si cantaba temprana esa. Qué bueno que tú no... Vamos a abrir la cama. ¡Órale! Pelucha por aquí, pelucha por allá, pelucha por allá, pelucha por allá, pelucha por allá. ¿No más? ¿Te vas a meter? ¿Eh? ¿Te vas a meter? Ajá. ¿Te vas a quemar hoy? Sí, neopreno. ¿Sí? ¿Vas a sacar el neopreno? ¿Te vas a poner el neopreno? ¡Ay, qué payaso! ¡Ay! Vas a azar ahí. Sí, es que es muy caliente, no está temprano. ¿Es agua? Calentándose. Yo creo que ya está caliente, porque mira aquí no... ¡Ay! Agárrala. ¿Se va a consumir? Hijo. ¿Eh? Con la toalla este... Va a fundir la olla. Tráela. La voy a quemar. Con la toalla nada más de la asa. Agárame. ¿Cuánto va que no puede? ¡Echenle sal al animal! ¡Ay, hija de tú! ¿Más dónde te metiste? Está así en la cadena. ¿Dónde está el trapo? Tu chimito. Abuelito, pues estamos aquí. ¿Cómo? ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! Parece concha. ¡Ay, ya me tiraste! Bebé. Evelyn. Bueno, no estaba... Evelyn. Yo que me metí de adónde. Sí. Aquí derechito al fondo. ¡Ay, culé! Te dije, ¿no? Es que se me quitó la toalla. ¿Qué pena le sale a la burbuja? ¡Urbuja! 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 Es que me despertó dormida. Y agarra la... Se estaba calentando el agua. No juegues. ¿Ahorita no se fue a calmer mi chido ahí adentro? Ay, estaba chido. No le vas a... Sí. ¿Qué? 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 La madre queda viendo... No se vea que estaba bueno. Ah, mira que lo coles. O sea, ¿qué te pasa? Dice. Pero tu madre que es bien... Tiene un escenso blanco y un círculo rojo. Sí, pero es la misma rayita. Está bien chiquita. Es chinesal. ¿Qué te dijeron los de los restaurantes? Es chinesal. A mi mamá. A mi mamá. No, ya no dijeron nada. No vino el señor de ayer. ¿Qué te pasó? Evelyn. ¿Te pusiste tu neopreno y sudaste? Evelyn. Evelyn, preciosa. Evelyn, preciosa, preciosa. Evelyn, bonita. Evelyn. ¿No te echas talco? No, tiene que apretar para que... ¿Qué te pasa? ¿Cómo se ríe de coraje? Dice. ¿Qué te pasa? ¿Cómo de puta? ¿Es en serio? ¿Ya tanto? ¿Ya no me veas? ¿Pero con los ojos? ¿Cómo le dices? Mira, no se ríe. ¿De qué se trata? O sea, ¿qué te pasa? ¿Qué me diste, abuela? Quítame el vaso. Abuela, me el vaso y te vuelve a hacer. Sí, me el vaso y me ve. ¿De qué te ríe? Otra vez, me el vaso y te ve a ti. ¿Qué te pasa? Ay, que me tomen esto, abuela. Oye. Ella quería tomar, ¿eh? Ay, bebé. ¿En serio? De veras, bebé, que eres bien payasa, ¿eh? ¿Qué te hicieron? Dile. Mira. Las estoy viendo, dile. Dile, bebé. No, dice ya ni maíz paloma que me lo traje. Mira, mira. Ahí va. O sea, de curiosita. No, no he probado. ¿No ha llegado? No. Ella llegó a sus manos. Ve, bebé. Pero mira, se emociona ahí. No, no sé cómo estaba con el tiempo. Evelyn, ¿qué te hacen, hija? No, no te vas a dormir, mi reina. Te voy a tirar. Sí, te vas a tirar. Qué cara que funda. Me arme. Ay, de veras. Toma agua, hija, toma agua, porque no queremos que nos deshidrate, ¿sí? Pásame la cerco, cabrón. Vamos. ¿Eso que ya le vi? Dice, ¿por qué se rieron tanto? Sí. Más, dice, dame más. Quiero que se rían. Ay, qué rico Yo le voy a comprar una Ahora ya sé el pan alegre ¡Me echale más! Qué rico Haces un gestito ¿Cómo se vieron? Pero hace rato ahí Hace rato, todo sorprendente Sorprendente cómo se le quedó ¿Mira? ¿Mira? Mira ¿Te gusta, mamá? Se me asusta, pero me gusta ¿Te gusta, Pechito? Se va a ligar el... Pero si todo lo toman, yo quiero Aquí está, mamá Se sabe bueno Órale, órale Veo el buche muy grande ¿Quieres más? ¿Quieres más? Es que ve que nos reímos Y dice, pues, está bueno No, también el papel está bueno ¿Pero es que sí? ¿Ya no? Sí Mira cómo pone la boquita ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué sabroso! ¡Ay, mi hijo, te voy a comer! ¡Ay, mi cachito! ¿Ya no? Mira cómo se me suena Mira, Dayan Ya Sí, el toma Pero rápido Fue usted, abue Pensé que era un oso De repente Dije, oye Ya le cargo al payaso Yo pensé que estaba bromeando ¡Sí! ¡Hola! ¡Ay! ¡Ay, qué parro! Dayan, ¿ya llegó? No Sí, llegó Ya le llegó Ahí traen otro bebé ¿Puera? ¿Qué ves? ¡Puera! 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 Es playa nudista Para bebés De bebés ¡Órale otra chillona! Mira, ya le gustó, venga! Ya le encontré sabor Esta fresa Sabe fea ¿La sal? Agua mineral Agua mineral tiene sal No, ya no, dame un pedazo de papel para limpiar Como si fuera su nena Un pañal A ver qué es En la yelera ¿De quién es esa? No sé El chupón ¿No? ¡Holly! ¿Dónde está Holly? Se le va a caer a la luz La 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 verdad es que se le cae a la luz La 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 Vale Holly Es mi mayor de salud es el de los hijos La 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 A ver Oh, silenciada Gracias Le echa de espejo Le están perdiendo los brazos, se va a ir de trompa ¿Ya se fueron los muchachos? Fueron al baño. Fueron a voltearse de cabeza. A ver, Dayan. La palita, a ver cómo es. Los papás de la primita de Aarón. Mis pies. Está siempre enfermo.